Música Primero quisiera señalar, como ya se ha dicho por parte de nuestro grupo parlamentario, que el procedimiento que se ha hecho en esta comisión para presentar un informe es totalmente desmesurado, es sucio y que nosotros del principio hemos señalado que la instalación de esta comisión no podía ser una preventa política, como así lo ha tomado el PRI. Nosotros hemos señalado desde la comisión y bien lo decía nuestro compañero Carlos Reyes Gamis, que hay una decisión muy acertada que tomó el gobierno de la ciudad hoy, este gobierno, que es evitar precisamente que tuviéramos un accidente del cual nos tuviéramos que arrepentir y yo creo que eso aún no le queda claro a muchos de los que están en esta comisión. Yo creo que finalmente hay responsabilidades que cada quien tiene que asumir y me parece que el hecho de que se haya elaborado este informe está totalmente sesgado y además cometen un error catastrófico, que es señalar a presuntos responsables, erigiéndose como Ministerio Público desde quien proyecta este informe y violando todos los derechos. Además, cuando había, bien lo decía el diputado Doval, en su momento ya una solicitud incluso de él el PAN para que pudieran venir e incluso a quienes hoy señala este informe, lo habían manifestado públicamente. Esa parte la quisiera dejar muy claro y que ojalá las comisiones funcionaran igual, por ejemplo, nunca se quiso que vinieran a ciertas comisiones como la de Mónex, algunos funcionarios o exfuncionarios del gobierno federal. Pero bueno, yendo sobre todo a lo que tiene que ver con el tema, me queda claro que la construcción de la línea 12 es un contrato firmado entre el proyecto Metro y el consorcio de construcción. Y que se siguió todo un procedimiento y en ese procedimiento se tiene un convenio, donde en este caso las empresas son responsables por alguna falta, algún defecto o alguna deficiencia. Sabemos también, y esto lo quisiera señalar con toda claridad, mis observaciones no son relativas a lo que presenta el informe, sino a las comparecencias que ha habido de los diferentes funcionarios y de las empresas. El punto principal que nos han señalado son las curvaturas, la compatibilidad riel-rueda. Mi pregunta sería inicialmente si en este caso Marcelo Ebrard tuvo conocimiento por parte de quienes se encargaron de supervisar antes de inaugurar la obra, si había alguna anomalía respecto a este tema, porque en la comisión, algunos funcionarios y algunas empresas sí nos señalaron que habían observaciones que se habían dado y que eso fue parte de lo que llegó a la conclusión del gobierno actual para parar el funcionamiento de parte de la línea del Metro. Pregunto esto porque tengo algunos datos y quisiera también saber, varios de los que están aquí presentes han sido servidores públicos, me refiero a funcionarios públicos, cuando se hace un acta de entrega-recepción no se firma de conformidad, como lo decía el diputado Mejía, se hace un acta, se recibe y hay un periodo para hacer observaciones. ¿Tiene conocimiento usted, licenciado Marcelo Ebrard, si hubo observaciones, ya sea por la vía del contrato o el acta de entrega-recepción? Tres cosas yo diría, primero, la línea fue diseñada y va a estar funcionando este año para dar servicio a más de medio millón de personas y por supuesto que lo que nos preocupa, el primer interesado en que esa línea estuviera funcionando es el de la voz. Segundo, respecto a si tuve noticia, ya le he comentado yo hace un momento, diputado, que actuamos en función al reporte que presentó el consorcio certificador que hasta el día de hoy no ha sido cuestionado. No hay ningún procedimiento respecto a la certificación, calidad de materiales, sistemas, etc. Ese informe del consorcio certificador, pues para eso se contrató en 2009, fue una licitación internacional. No tenía yo ningún elemento a la vista diferente a eso, no recuerdo ningún elemento. Si lo hubiese habido, pues no se habría inaugurado la línea, no se habría echado a andar. Ahora, respecto al acta de entrega o a la minuta de entrega-recepción, bueno, esa es la que se conoce, que yo no tengo acceso, y en eso estoy en desventaja, a todo lo que es el acta de entrega-recepción con todos sus anexos. La minuta, lo que se conoce, ¿por qué se conoce? Porque fue publicada, por eso la tengo. Lo que dice es que hay anexos, si me permiten se los dejo porque tengo un minuto y treinta segundos, se mencionan los anexos 5, 6, 7, 8, 9, en los cuales se relacionan los trabajos faltantes o mal ejecutados, para formar parte de la misma, se entiende, del acta, pero que no impiden el servicio regular y seguro de dicha línea. Es decir, a mí me queda claro que la valoración del sistema para esta fecha era que la línea estaba operable, era segura y que podían seguir adelante, como lo fue para tu servidor cuando se inició la operación de la línea número 12. Esos serían mis comentarios, muchas gracias. Gracias. Yo quisiera señalar que en las comparecencias que tuvimos con la Contraloría, con el titular del proyecto Metro y con las empresas hubo una coincidencia, que creo que efectivamente ahorita usted acaba de dar en la clave, que precisamente, seguramente quienes hicieron el acta de entrega-recepción, no han señalado públicamente lo que sí se ha visto en esta comisión, y no me refiero al informe, me refiero a las comparecencias. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, se señala que en el periodo de reclamación que tiene en este caso el proyecto Metro, en relación a las empresas con las cuales se hizo el contrato, sí hubo 3.105 trabajos faltantes o mal ejecutados, es decir, hubo anomalías y observaciones sobre el acta de entrega-recepción, que por cierto, hasta la fecha, hasta el día de hoy, bueno, hasta el día que comparecieron los del proyecto Metro, nos decían que había por lo menos 800 que no habían sido solventadas por la anterior administración, por lo menos por los titulares de las áreas correspondientes del sistema de transporte y del proyecto Metro. Y las empresas ahí coincidieron, que efectivamente había anomalías que se les había señalado. Incluso le doy un dato, se dice que, por ejemplo, hay un documento notarial, varios documentos notariales de septiembre de 2012, que nos informaron a la comisión, donde Francisco Bojorges, entonces director general del Metro, certifica el bambuleo y golpeteo circular del tren por toda la línea y el cambio de 900 metros de riel que son necesarios, sobre todo en la curva 11 y 12. Eso qué quiere decir, que efectivamente sí había, en este caso, durante el periodo de entrega y recepción, anomalías que se habían, en este caso, detectado por los funcionarios anteriores. Por eso yo ahí quisiera señalar algo, y no estoy en este caso diciendo que nosotros tengamos que señalar quién es el responsable. Bien lo ha dicho usted, hay un proceso en la Contraloría que se está viendo y que efectivamente los titulares del proyecto Metro y los titulares, en este caso, de las diferentes áreas, tendrían que dar explicaciones. En todo caso, me queda claro, por lo que usted señala, es que no fui informado de lo que está pasando. Esa es una parte fundamental que hay que aclarar, sobre todo porque se da una confusión. Sí había, en este caso, anomalías sobre el proyecto original. Termino diciendo algo fundamental sobre esto. El caso de los PPS, esos fueron aprobados en la Asamblea y lo digo precisamente porque también el PRI y el Verde votaron a favor, o sea, lo señalo con toda claridad, diputados sobre todo porque aquí vienen a darse golpes de pecho y golpean a sus empleados, algunos gobernadores del Verde. Y por ejemplo, en el caso del Movimiento Ciudadano y de Morena, miren, este es un asunto efectivamente político, que es una afrenta contra la Ciudad de México y que nosotros no compartimos la forma en la que se pretende hacer juicios a priori y condenar al mismo tiempo. Si hay responsabilidades, las instancias correspondientes lo tienen que señalar y al diputado Mejía y al diputado de Morena, ya no se peleen por ver a dónde convencen a Marcelo que se vaya, se va a quedar en el PRD, eso es muy claro. Entonces, lo ha dicho claramente que está y nosotros estamos encaminados a que no se cometan arbitrariedades, pero que sí se aplique la ley y la justicia. Gracias.